Bueno gente, por ahí en un comentario me hacían la pregunta de que si por qué cuando encendían la motocicleta echaba explosiones por el escape, incluso dicen que se les dificulta encenderla en frío y que tienen que poner o aplicar lo que vendría siendo el ahogador a fuerza, no, siempre en el encendido, no necesariamente en frío, creo que por ahí así iba el asunto, ¿no? Bueno, entonces que haya explosiones en el escape puede ser por dos cosas gente, una que la válvula de escape esté muy apretada y esté dejando una mínima por ahí apertura y se esté escapando lo que vendría siendo la explosión o la combustión de lo que vendría siendo el combustible dentro de la cámara de combustión, pero a lo que yo le voy más es que cuando tienes ese mismo síntoma de tener explosiones en el escape, también se puede referir a una falla aquí con el carburador y no necesariamente puede ser una falla sino que más bien puede ser una mala regulación del tornillo del aire, el cual debe estar pasando demasiado aire dejando la mezcla muy pobre, entonces esto permite que haya explosiones ya que pues es la falla, realmente no sé la explicación científica el por qué sucede, pero así sucede, tal cual, de hecho cuando llegas a empezar a frenar con el motor suele haber demasiadas explosiones al momento de que el motor pues se revoluciona por acción de la transmisión, ¿no? entonces eso es un indicativo de mezcla pobre, de hecho entre más rica la mezcla menos explota o menos hace ruido el escape, no sé por qué, pero pues ahí va, por ahí va el asunto, así que gente si tienen este síntoma, ustedes de que tienen muchas explosiones y batallan para encenderla, revisen que no sea pues un problema de mezcla pobre en el carburador, ¿ok? pues el problema más común es que el tornillo del aire que en este caso mi moto lo trae aquí abajo, tu motocicleta lo puede traer en diferentes lados, en este caso el mío este es el Relenti para que no se vayan a confundir, así que revisen eso gente y también puede ser que el carburador esté sucio y no esté pasando la suficiente gasolina, ese puede ser otro motivo pero es el menos común, así que gente hasta aquí el video, espero que les haya servido, hasta pronto. Gracias.